Hola, soy Sergi, de la asociación Gaede. Sí, si eres adicto, codependiente o dependiente emocional, o si padeces algún otro tipo de fobia o trastorno crónico en tu afectividad, Gaede, o un grupo de doce pasos, es tu casa. Todas estas manifestaciones de neurosis presuponen una situación traumática, que no es más que el recuerdo de la imposibilidad de gestionar una carga emocional de mucha, demasiada intensidad, posiblemente porque la persona se encontraba en plena fase de desarrollo, en la etapa mítica de la infancia, donde hay brujas y Papá Noel, cuando los padres eran dioses del Olimpo, y sus neurosis se volvieron nuestras neurosis, neurosis sagradas. Una neurosis comporta la negación de la realidad de lo que hay, por lo que debería haber y en eso se vuelve la vida en lo que debería ser y no es. Por lo tanto, nunca voy a salir de ahí porque ya, en mi misma mirada hacia las cosas está implícito el cumplimiento de esa neurosis sagrada que celebra el absoluto a través de mi sufrimiento. ¿Cuál es el tratamiento? Para empezar, la persona tiene que dejar de consumir alcohol, juego, comida, otras personas dolor y en esto es muy importante que ante todo, asuma el problema porque es el mismo problema y no otra cosa el que contiene la solución en sí mismo. En un grupo de doce pasos ese es el paso uno. Los doce pasos comportan que la persona deje de consumir porque le ha pasado su paquete neurótico al poder superior que se postula en el segundo paso y que se vuelve efectivo en el tercero. Eso permite que la persona por primera vez encuentre una manera de no ser ella la depositaria de esta terrible mochila de culpa, vergüenza y resentimiento que resulta algo totalmente insoportable. Una vez que lo ha entregado que se ha entregado ella que se ha rendido que ha transformado la humillación en humildad entonces y solo entonces podemos reconocer que el poder superior no existe y cortarle la cabeza al depositario imaginario de nuestro dolor. ¡Esta en mí! ¡Esta en mí, maldita sea! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Ll�gera! ¡No! ¡Llága, amor! En una neurosis, algo tiene que morir. Y si no, compróblalo tú que sostienes la neurosis en tu vida. ¿Acaso no es una muerte en vida? Es que una neurosis ni siquiera te permite nacer a la vida. Y si no has nacido a la vida, si no has nacido, cómo vas a vivir. En Gaide postulamos por este treceavo paso, el de cortarle la cabeza al dragón neurótico, que equivale al despertar de este estado de trance al que nos sumió la situación traumática. Este paso lo acompañamos terapéuticamente, pues ahí hay un proceso lógico que debe ser pensado en profundidad. Si algo te ha resonado de todo esto, si te sientes convocado por mis palabras, te invito a que puedas leer el artículo relacionado, que lo encontrarás en nuestra web, donde además hay una amplia información sobre codependencia, adicciones, TLP y el tipo de tratamiento que nosotros proponemos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en Gaide. ¡Gracias!